Suenan las campanas de la catedral En la tierra cumaneza cuando el sol entra a brillar Los muchachos van contentos a rendirse ante el portal De aquel niño que ha nacido sin hamaca ni corral Solo Dios lo favorece con su velo celestial Suenan las campanas de la catedral Anuncian que el niño ya está en el portal Suenan las campanas de la catedral Anuncian que el niño ya está en el portal El niñito campesino que viene desde San Juan Con su cargamento al hombro al despuntar Navidad Viene a morar con su encanto de inocencia virginal Al niño Dios que ha nacido en un pueblo terrenal Música Suenan las campanas de la catedral Anuncian que el niño ya está en el portal Suenan las campanas de la catedral Anuncian que el niño ya está en el portal Del Salado hasta Caigüire Del Peñón hasta San Luis Todos dicen, todos hablan Cuando el silencio hace fin El niño Dios ha traído En su canasta un candil Para alumbrarle los pasos A los niños del Brasil Suenan las campanas de la catedral Anuncian que el niño ya está en el portal Suenan las campanas de la catedral Anuncian que el niño ya está en el portal Tierra grande y generosa Tierra grande y generosa De belleza sin igual Una de grandes poetas Que murieron en su afán De forjar un ciudadano De forjar un ciudadano Grande como el mariscal Cubana tierra de gracia Nunca te podré olvidar Nunca te podré olvidar Suenan las campanas de la catedral Anuncian que el niño ya está en el portal Suenan las campanas de la catedral Anuncian que el niño ya está en el portal Suenan las campanas de la catedral Suenan las campana Suenan las campanas de la catedral Gracias.